Luego rara vez se conectan esos botos Están iguales que nosotros Oh ya Vamos pues Tal vez el Emperi tenga coche Va va Van dos por el mafio Que buena Salen aquí Se muere Se muere Me voy a dar la vuelta Voy contigo Sí, en cada vez no se murió No, no se muere Voy a dar la vuelta No se muere Vez No se muere No se muere No se muere Voy a dar la vuelta No se muere Entendido ¿Qué haría, güey? ¿Cuál es el bolado? ¿Cuál es el bolado? ¿Cuál es el bolado? ¿Cuál es el bolado? ¿Dónde abajo, güey? A su madre, güey, este cabrón ¿Está contigo? A su madre ¿Qué haría, güey, este cabrón? Nooo A ese güey se va a sacar No, güey ¿Qué haría, güey? ¿Qué haría, güey? Creo que lo va a tener ese biché Brandon ¿Este uno, güey? ¿Brandon? Sí, güey, Brandon Skate ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya está abajo Vamos a hacer ¿Qué pasa? Ya lo hago Ha, qué bueno Ah, no mames Qué bueno así Es granada Qué bueno Hasta adentro Ahí está 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 Y wey Creo que nosotros Ah, no lo tienen esos reyes. Jaja, se mata solo. No está contigo. Ah, sí, pues. Ya es, suena. Oh, eso es. Ay. Sí. Eso es. Me parece uno de mi lado Ah, puta madre Mi líder, güey, está a azar atrás, güey Se había hecho para atrás, güey, se había matado solo ese güey Creo que el juego lo tiene en regueta, güey A su madre, güey, cómo puso tan rápido las granadas Agua, se llegan, güey Ahí está, güey Vete para atrás, güey Se llegan atrás, güey Hijo de su puta madre, güey Bueno, ya ganamos Un libro, con énfasis en la ejecución Bien hecho No, no, no... No, no, no... ¡Gracias!